Música Yo quiero niña, que tú me quieras Y a ti te brindo, mi vida entera Niña preciosa, sigue la espera Y va hasta el día, en que yo muera Sol de mi vida, eres preciosa Eres mi dueña, eres mi diosa Sol de mi vida, eres preciosa Yo a ti te quiero y muero por ti Música Porque yo te quiero a ti Por eso muero por ti Música Porque yo te quiero a ti Por eso muero por ti Música Porque yo te quiero a ti Por eso muero por ti Si tú te vas mi corazón se morirá Ay mamita y en mil pedazos ya se romperá Porque yo te quiero a ti Por eso muero por ti Por eso yo, ay te regalo este pregón Ay con la mano en el corazón Porque yo te quiero a ti Por eso muero por ti Eres el sol de mi vida Yo te digo, ay mira que eres mi preferida Porque yo te quiero a ti Por eso muero por ti Por eso muero por ti Por tus labios y por tu sonrisa Mira mamacita a ti Te entrego ya mi vida Música 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 Niña Yo quiero que me quieras Solo a mi, solo a mi Ay negra Y si no es así Mira ya no vuelvas por aquí Niña Yo quiero que me quieras Para mi no hay nada Ay si tu no estas Te digo que ese corazón Mami se va a explotar Niña Yo quiero que me quieras Cuando tu naciste Nació el sol, la luna y las estrellas Y la esperanza para que yo viva negra Yo quiero que me quieras Hasta el fin de los días de la tierra Quiero que me beses a mi Quiero que me beses a mi tu vida entera Niña Yo quiero que me quieras Música 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 Gracias por ver el video.